Del director que hizo posiblemente al menos 5 de las mejores películas de todos los tiempos, muchos pero muchos años después, llega una obra para la que parece que nadie estaba preparado. ¿Cómo están Cyber Souls Gamers y Cinéfilos? Yo soy Inés. Y pues ya vi la no tan aclamada por la crítica Megalópolis. Una película sumamente polémica por los deslices sexuales del director en el rodaje, más de 300 regrabaciones y sobre escrituras en el guión que la hicieron un infierno para los que trabajaron en ella y obviamente la exorbitante cantidad de más de 120 millones de dólares gastados por el mismísimo director Francis Ford Coppola, el cual pues vendió su emporio de vinos para financiar su propia película y cumplir ese sueño de filmarla. La verdad es que la película es bastante original y eso se agradece en un mundo de refritos, películas malas de superhéroes e ideas recicladas que están abundando en estos días. Sin embargo, el problema aquí va más allá de cómo se ve cinematográficamente, ya que yo creo que en ese apartado es bastante buena. Hay muchos personajes que a mi gusto se desperdiciaron completamente. La narrativa posiblemente no haya sido la mejor para explicar esta historia y hay demasiada palabrería tratando de explicar la película en vez de desarrollarla con más imágenes. Y en medio hay una historia de amor con actuaciones que se acercan mucho más a una especie de trágica comedia al puro estilo de Hamlet, combinando todo esto con ciencia ficción. Vaya, pues hay tantas cosas que están pasando al mismo tiempo que es comprensible que para muchos pues esta sea una película algo saturada. Pero no olvidemos también que es Francis Ford Coppola. El mismo que dirigió hace ya bastantes años El Padrino, pero que sigue siendo una de las mejores películas de culto, si no es que la más alabada. Francis Ford Coppola's Megalopolis Les voy a dar un poco de contexto de lo que trata Megalopolis. César Catalina es un ambicioso arquitecto con poderes al puro estilo de Neo de Matrix, ya que tiene la capacidad de detener el tiempo. Y además es un visionario que quiere convertir la oscura ciudad de Nueva Roma en un lugar utópico, con un material casi mágico inventado por el mismo llamado Megalón. Sin embargo, en su camino tendrá varios detractores, entre ellos el alcalde de la ciudad que quiere que todo continúe tal y como está, y algunos miembros de su propia familia, los cuales le tratarán de hacer la vida imposible. El dilema de si César es un visionario o simplemente un magnate con ideas progresistas se debatirá en medio de un romance prohibido, opacado por complots, tragedias familiares y de aquellos que quieren ver el mundo arder al puro estilo de un coliseo de la época grecorromana. Megalópolis es una película rara, ya que visualmente se ve bien, pero su manera de ser narrada no es nada tradicional, y esto puede hacerla ver como una película densa, aburrida, la trama más que compleja parecería pretenciosa, y por momentos parece que no nos está contando nada, y al mismo tiempo todo está pasando. Vaya, una analogía de esto con los videojuegos podría ser el juego de Death Stranding de Hideo Kojima, que al principio nadie lo entendía, la historia es algo compleja, y es una forma nueva de hacer un videojuego, pues algo parecido sucede aquí con Megalópolis. Es como un collage de ideas de grandes pensadores de la historia grecorromana, que por momentos nos regala chispazos de sabiduría, y en otros instantes se vuelve mucho más esotérica con su idea metafísica y ensoñadora de progreso. Pero el exceso de tantas historias en el guión hace que solo unas cuantas se concreten satisfactoriamente en su totalidad, y parece como si estuviéramos en una ensoñación. De hecho, el director dice que es una fábula, donde por momentos estamos viviendo una cosa, y en tan solo un segundo ya estamos en otro lugar completamente diferente, como si del país de las maravillas se tratase. Esto puede confundir a la mayoría de espectadores, y puede divagar en la idea de lo que realmente quiere contar. No sé si me estoy explicando bien, pero Megalópolis también quiere ser una película de ciencia ficción, con una especie de Neo que detiene el tiempo, más no las balas, y es bastante raro no hacer esta analogía al verlo acompañado también de Laureus Fishburne como su fiel mayordomo al puro estilo de Batman. Esta idea de un elegido con poderes que rompe todos los paradigmas y cambia el mundo a mí me hubiese parecido genial, pero desafortunadamente poco se desarrolla este concepto del tiempo, y la idea queda relegada más a los monólogos de los personajes y las retóricas pláticas, en vez de a la acción en sí de ver cómo puede repercutir este poder de César en el mundo, o si es simplemente una cuestión imaginaria. Relegando todo este rollo a un momento romántico de la película, en vez de experimentar en sí el poder. Hay varios actores de renombre como Dustin Hoffman, Jason Schwartzman y el mismo Laurence Fishburne, que tal vez de haber o no estado en la película, pues la trama hubiese sido la misma sin afectación. Y no solo ellos están en esta lista, hay varias ideas del director que posiblemente no logramos entender al 100% en este momento, porque pues el señor Coppola de verdad puede estar muy adelantado a su época, como lo dice en su propio trailer, o simplemente las puso tan crípticas para que a lo largo del tiempo quede como un legado a descifrar, o simplemente es una idea de un viejito ya senil, que pues parece no tener sentido, o al menos no logra en primera instancia transmitírselo a la audiencia de una manera mucho más convincente. Por ejemplo, hay una escena de una mujer supuestamente virgen a la que los magnates le donan su dinero como una especie de tributo para que siga siendo virgen, eso es lo que entendí más o menos, pero luego se arma un escándalo mediático y se viene todo abajo, queriendo pues demostrar exactamente qué cosa. La doble moral de la sociedad, el fanatismo, o simplemente ver cómo se divierte la élite para poder derrochar su dinero con cosas tan banales y superficiales. No sé qué quiso decir exactamente el director, pero no voy a negar que la quiero volver a ver, porque siento que hay algo en Megalópolis que me gustó y que me gustaría pues volver a experimentar para entender completamente. Estamos en necesidad de un gran debate sobre el futuro. Hay cosas que parece que en un principio están totalmente en contra de la visión de este César, el visionario arquitecto, como el alcalde Cícero, y de repente se contradice al verlos juntos en una comida familiar, por ejemplo. Bueno, parece inverosímil que una película del legendario Francis Ford Coppola no haya hilado un solo villano que realmente te haga sentir, vaya, una emoción que te erice la piel por sus degradantes actos, de estos hombres que normalmente pone en sus películas. Y si se pregunta por las actuaciones, la verdad es que son muy buenas. Creo que Adam Driver, Nathalie Emanuel y Giancarlo Espósito hacen muy pero muy bien su trabajo, pero el estilo de cómo está narrada la historia, vuelvo a repetir, al puro estilo de Hamlet o una tragicomedia de Shakespeare, siento que no le ayuda mucho al guión para hacerlo digerible para la mayoría de audiencias. Incluso para un cinéfilo experimentado, creo que es algo diferente, digámoslo así, ¿no? Ya que la estética visual futurista no cuadra tanto con esta manera teatral en la que nos trata de traer a la vieja Roma a el futuro. Eso sí, es una película que podría ganar premios por mejor guión original, es una mezcla de cosas que ya hemos visto o se nos podrían hacer familiares, pero que tal vez nunca las habíamos experimentado juntas, ¿no? Como mezclar un poco de Ben Hur con Hamlet y Matrix recargado, digámoslo así, ¿no? Visualmente es un experimento interesante y posiblemente lo que más me agradó de la película es que tiene fotografías dignas de enmarcarse en un cuadro, incluso de repente toma fuerza en las palabras, dándonos momentos de genialidad al momento de que hablan los personajes, que quieren expresar un mensaje profundo acerca de la igualdad, la libertad y el infinito poder creativo del ser humano para resolver cualquier problema que se nos presente y obviamente unirnos de alguna forma en todos los aspectos. Y esto es de aplaudirse para un director octogenario que arriesgó gran parte de su fortuna para pasarse por el arco del triunfo literal a todos los estudios cinematográficos que no creyeron en él y en su idea y crear la película que siempre soñó sin importarle cuánto va a costar, cuánto va a llevar de tiempo hacerla, la posibilidad de que fracase en taquilla y que nadie la entienda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría llegar a ser una genialidad como le pasó a Blade Runner o Apocalypse Now en su momento que fueron destrozadas por la crítica y muchos años después se convirtieron en películas de oculto? ¿O simplemente esto es un capricho de un director con ideas bastante extravagantes, como muchos medios lo han dicho? Es obvio que Megalópolis no es para todos, es un cine completamente de autor, como también lo hizo ya Martin Scorsese con El Irlandés, Giorgos Lantimos con su película Tipos de Gentileza y muchos otros directores como la grotesca película de La Substancia con Demi Moore que está en un camino diferente donde, bueno, pues esta última película a pesar de ser sumamente arriesgada por el gore, por el body horror, terminó siendo un éxito rotundo dejando claro su mensaje acerca de los estándares de belleza de la actualidad y sus consecuencias. Al público le gustó algo que parecía que a nadie le iba a encantar. Si no has visto esta película de La Substancia por favor échale un ojo a mi video que está justamente aquí arriba. Megalópolis es arriesgada en un mundo donde ya no hay muchas ideas pero creo que divaga mucho con tantas historias y diálogos en pantalla que puede llegar a marear y no ser clara para el espectador promedio que solo va a disfrutar sus palomitas desenfadadamente. Para mi gusto, no es mala película, tampoco puedo decir que es buena, es de esas películas que no sabes qué opinar exactamente. Y bueno, pues si le pusiera una calificación caray, que es completamente difícil para este tipo de películas que parecen experimentos, le pondría un 6 ya que aunque no me enganchó visualmente me gustaría analizarla nuevamente ya con control en mano cuando salga de streaming para poder digerir cosas que posiblemente a primera vista ni siquiera entendí y tal vez podría cambiar de opinión para bien o para mal. Creo que si esta historia hubiese sido más bien una serie de 7 capítulos o una especie de trilogía, pues bueno, nos hubiera presentado mucho mejor el mundo en el que está tratando de desarrollarse y también todas esas ideas que se quedaron a medias y que nos quisieron vender en una película de 2 horas 20 minutos y bueno, pues tendríamos un mejor desarrollo de personajes en vez de simples cameos de antiguas leyendas de Hollywood. Posiblemente el peor error de Coppola fue narrar algo que tenía más de 50 años ahí adentro de su cabecita y querer ponerlo en una sola película. Creo que le resultó en algo que podría catalogarse como aburrido, complejo y pretencioso para algunos. Si te consideras fan de este tipo de cine de autor, chécate este otro video que te dejo aquí porque esta película te va a sorprender también de lo rara y compleja que es. Y por supuesto, déjame tu película favorita de Francis Ford Coppola. La mía te la voy a dejar en los comentarios y te va a sorprender porque no tiene nada que ver con El Padrino ni Apocalipsis Now. Gracias por suscribirte a este canal, dejar tu like y compartir este video. Mi nombre es Ness, que la Omnipresencia los acompañe. Chao, bye. There's so much to accomplish but it's our time. Wait. Go.